No te acerques, tu madre, tu madre, tu madre ¡Joder! Y me llevaba a creer todo lo que me ha dicho ¡Cuánto mentiroso, comar de mayor, de pollito! ¡Joder! 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 ¡Vamos a ir! ¡Joder! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a creer todo lo que me ha dicho ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué领� quero Yo Willa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Como ya les decía, a los 40, a los hombres ¿Cómo les dije a los hombres a los 40? Me dije muy negro ¡Por qué? Porque son los작itos de los chihu отдыхuardos ¡Ajá! ¡Nos vive! ¡Arriba la marilla! ¡Encanto de todas las mujeres a los octopales! ¡Increízos! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal!